Hola, hola chicas Antes que nada quiero disculparme Por la voz que están escuchando Pero ando bien enferma de la garganta Lo que pasa es que ya no quería dejar pasar este video porque Pues ya me llegó este intercambio que hice con mi amiga Angélica Desde el miércoles me llegó, creo Sí, el miércoles Y desde el lunes ando bien enferma pero no me he podido componer Entonces la ronquera se me hizo más y más Y dije no, se me va a pasar el tiempo y ya no voy a hacer este video Incluso tengo un video que por más que lo grabe en la tableta Pero no sé que está fallando Y la verdad que no he podido rescatarlo Desde el sorteo de nuestra amiga Camila Perdón Pero este Lo estoy tratando de Ya lo tengo editado Pero no sé, no se ha podido subir Ya bajé la aplicación La desactivé y la subí otra vez la de Pixar No la de Ken Mester Pero no se ha podido Entonces estoy tratando de De hacerle un update a mi tableta Pero quiero estar segura de que no se me va a borrar todo O sea, al hacerle el update o hacerle un Como un reset Entonces estoy esperando Que llegara ahora este fin de semana Porque el fin de semana pasado y el antepasado no pude Entonces Quiero llevarla a que me digan A que me aseguren que no se va a borrar Para hacerle un reset O si no Tratar de sacarle el video Porque ya incluso ya traté por Bluetooth y todo Y no se puede Para mandarlo a mi celular ¿Verdad? Pero bueno Para no desviarnos del tema Este Por si En unos días ven que subo el video Es un video pues si viejito Porque lo hice hace dos semanas Por ahí o tres Y en el otro si traigo uñas Pero aquí no, mire Tuve un pequeño accidente Como pueden ver Así me fue contí Contí mi uña Esta mala traigo morada Tuve un problemilla por ahí Y me fregué mis uñas Entonces por ahorita pues no traigo Me siento tan incómoda y tan rara Pero pues bueno Pero entonces este Hay nomás de edad para Si ven un video que gana Canejo Como traía uñas No traía uñas Ya traía uñas Así Pero no Yo creo que ya en estos días Ya subo el video Del sorteo de nuestra amada Camila Primero Dios Esperando que mi tableta Pueda funcionar bien Y que pueda sacar ese video Así que ya disculpándome De por mi voz Espero entiendan Pero ya no puedo dejar pasar Este Este video Este intercambio Que me llego Porque si no se me van a acumular Los videos Porque después de esto Tengo una Otra colaboración Y tengo varios videos O sea que voy a hacer Entonces ya no quiero Que se me estén acumulando Ay disculpe mi voz Quería no ponerle voz Pero pues Tengo mucho que agradecerle Amiga Por eso mismo Pero de antemano Amiga Muchas gracias Y a ustedes también Voy a tratar de De no hablar tanto Para no enfadarlas Con mi voz Y para no esforzarme igual Porque pues No puedo hacer mucho Es de nuestra amiga Angélica Márquez O aquí Como Angélica Snaus Entonces me mandó Este Este sobre Miren Y sin este intercambio A lo mejor se le va a hacer Un poco raro Pero lo hice Porque Ella me mostró Unas zapatillas Que porque ella vio En mi cumpleaños Que me regalaron Unas zapatillas Es una amiga Entonces Entonces me dijo Que ella tenía Unas Entonces le dije Que si Que cuanto me las vendía Y todo Pero hicimos un intercambio Yo le mandaba Cosas de uñas Y ella me mandaba Las zapatillas Así que aquí están Miren Que preciosas zapatillas Dejen ver Si puedo levantar Un poquito El celular Ay Miren que bellas Bellísimas Aunque ya calza Que Un número Medio número Más que yo Pero dije Bueno pues a ver Si me queda Pues me quedaron Un poquito Yo creo que esto Esto de grande Pero pues A ver si le pongo Unas plantillas A ver como le hago Porque me encantaron Yo soy de zapato Así muy alto Me encantan No sé Y a mi marido También le gusta Que las Que las sucias De altas No sé Con estas me acomodo Muy bien a bailar Ya estoy acostumbrada Así que Muchas gracias amiga Esto era el intercambio Chicas Yo mandarle cosas de uñas Y ella mandarme Estas zapatillas Tan divinas Pero Ella no se conformó Ella es muy buena gente Mi amiga Fue una de las primeras chicas Con las que Con las que hice Amistad Aquí Con la que empecé a hacer Creo que uno de los primeros sorteos En YouTube Y ella no se conformó Mire Me mandó esta bolsita Llena de cosas Ella no era necesario Pero te lo agradezco De corazón Miren Estos stickers Bien bonitos Como para la esquinita De la uña Están muy bellos Y también Este Este duct tape Bueno Es de Como de tela Miren Está muy bonita Muy 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 bonita La cinta Miren Estos stickers A mi como me gustan Este tipo de stickers Miren Ay también Bellos Estos stickers Estas cajitas Yo las he visto Y si me gustan Estos stickers Sirven de Arte Miren Estos frasquitos Que no pueden faltar Nunca están de más Para mezclitas O lo que sea Estas Otras Perdón Estos otros stickers Miren Son Stickers en esmalte Bellos Aquí están Otras De estrellitas Mire Dice que el color Cambia Cuando se dan al sol Cambia así Mire Amarillito Tan chidas Estas A ver si Ahora que me recupere De mis uñitas Me pongo Estas Muchas gracias Amiga Mire Me mandó Este también Son Strips De De esmalte De sal Hensen Nunca he tratado Estas Pero me han dado Muy buenas Recomendaciones Muchas gracias Amiga Por mandármelo Voy a tratar Quiero un lapicito Para levantar Cristales Y esta cintilla Bonita Muchas gracias Amiga Todo está Super precioso Tú sabes Que esto No era en el acuerdo Pero te lo agradezco El acuerdo Eran Como ya les dije Estas zapatillas Que me encantaron Y aquí está Su notita Venía Este sobrecito Son unas palabras Muy lindas Amiga Te las agradezco Nomás que estas Pues si me las quedo Para mi A mi me gusta Reservar las palabras A mi si me hace Que esto es muy personal Tanto como lo que me dices Como lo que te digo No se vea Pero a mi En lo personal A mi me gusta Darme las notitas Las palabras Para mi Corazón Leerlas Ya las leí Igualmente Ya sabes Que aquí cuentas Conmigo Para todo Por el apoyo Y pues muchas gracias Amiga Muchas gracias Por todo Disculpen mis uñas Así que pues Muchas gracias Amiga Espero que también A mi Que también a ti Perdón Mi intercambio Te guste Lo hice con todo El corazón Del mundo Es mi primer intercambio Contigo Y espero sea el primero De muchos Sabes que Mi amistad Es muy sincera Y de todo corazón Lo que te lo mande Te lo mande De todo lo que te mande Te lo mande De corazón Lo sabes Y espero todo Te guste Bueno Sin más que decir Gracias chicas Las veo hasta el próximo video Y otra vez Mil disculpas Por esta voz Tan horrible Que traigo Que ando toda ronca Que nomás no se me quiere quitar Tengo toda la semana Ya probé de todo chicas Ya probé Que jugo de De naranja Que limón con miel Que tecito Así que ya lo dejé Por la paz Ahora una amiga Una amiga americana Mía me dijo Que probara las cosas heladas No los tés calientes Y sinceramente Que si Ya ahorita estoy comiendo Paletas de hielo Estoy comiendo hielitos Estoy comiendo Todo lo frío Que puedo Digo a mejor Así se me desinflama O algo Y ya se me acaba Esta ronquera Que pues hasta ahorita Gracias a Dios Ya en estos días Últimos tres días Ya no ha sido doloroso La garganta La ronquera Lo que pasa es que es fastidioso Porque pues No puede hablar uno bien Pero pues Que más se le hace ¿Verdad? Bueno Muchas gracias Muchas gracias por ver Y por apoyarme chicas Hasta la próxima Bye amiga Angélica Nels Gracias por todo amiga Te quiero mucho Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video